¿Qué pasa si aparece un raíz cuarta? basado en algo elevado a la 4 es como la suma por la diferencia cuando tengas la diferencia de la cuarta potencia de dos valores esto que está aquí tú lo puedes representar de esta forma a a la 4 es lo mismo que agarrar a al cuadrado elevado al cuadrado potencia y la potencia se multiplica y me da esto para el caso de b hacemos lo mismo por lo tanto aquí tenemos la diferencia de los cuadrados de estos dos valores que ahora están elevados al cuadrado también ¿cómo se escribe eso? eso se escribiría como la suma por la diferencia ¿de quién? de a al cuadrado y de al cuadrado de a al cuadrado y de al cuadrado los mismos proporciones y el mismo se parece hasta ahí y este que está aquí se puede volver a separar, esto no es un producto notable no hay forma de escribir la suma de los cuadrados de dos valores como un producto notable como un producto de dos valores por lo tanto ese queda intacto por favor haga silencio y esto sería este parámetro aquí como la suma por la diferencia entonces ¿qué sucede? si yo tengo la raíz cuarta de un valor más algo vamos a poner aquí más dos tú estás teniendo a más b te tienes que multiplicar por esto y por esto para generar esto que está aquí y poder volar la raíz cuarta es la misma filosofía de la raíz cúbica ¿ok? por lo tanto esto que está aquí si yo la multiplico por la diferencia que sería raíz cuarta de x menos 2 y la multiplico por esto que está aquí que es la raíz cuarta de x al cuadrado más 2 al cuadrado estoy generando el a más b por a menos b más la suma de los cuadrados y todo esto es la raíz cuarta de x elevado a la 4 menos 2 a la 4 y aquí el 4 más a la 3 entonces si tienes por ejemplo esto que está aquí déjame multiplicar por todo esto entonces es algo que es el final ver cómo representar el opción es que este producto notable se puede escribir así o así mira, es lo mismo tú ves cuál es la mejor forma para representarlo que te pongas dentro de un límite una raíz cuarta ya ya haces otra cosa ya medio yo no lo he visto talito y si se parece ya se sabe qué hay que ser pero cuando uno se resume una raíz cuarta lo que es común es raíz cubica está ahí es lo común pero si pasa cuál es el problema pues hay una expresión que siempre se inscribió por el raíz épica que es así todo lo que es para como no nosotros vamos a un